Es la monja, una película de miedo, que empieza de una manera muy característica. Al Vaticano le avisan que en un convento de no sé dónde anda apareciendo una monja. Bueno, mandan a una monjita y a un cura que averigüen y llegan al castillo, al convento, perdón, y obtiene una espantosa visión al principio, y ahí empieza la historia en un convento bastante tétrico. Tiene todo lo ingrante de las películas de terror y se van a asustar mucho. Ha tenido mucho éxito en su momento, recordemos. ¿La monja sí? No, no me acuerdo la verdad, no. Bueno, y estas películas que elegiste, ¿por qué las seleccionaste? A ver, ¿por qué? Porque me gustaron, porque me parecieron interesantes. Y sí, algunas me gustan, otras pienso en el público, que le pueden gustar. En realidad, no hay nada que le guste a todo el mundo, ¿no? O sea, mitad y mitad, qué sé yo, en alguna proporción. Hay películas que gustan un 70%, otras en un 30%, en fin. Las de terror no son las más preferidas del público de Carlos Paz. Pero bueno, calculo que alguna señora, señor, se atreverán y vendrán a ver la monja, que va el viernes a las 20 y 30, con café, alfajores, todos los chiches, que eso también es parte del rito que se hace todos los viernes. Y después pasamos a Hitchcock, que es los pájaros. Hitchcock es un maestro del terror y hacen una película realmente estupenda con esas características, ¿no? Dan miedo a las aves. Después uno ve el cucú y le tiene miedo. Porque Hitchcock es el creador de muchas películas de terror que han quedado para siempre en la historia del cine. Psicosis de Guna, por ejemplo. Bueno, esa iría el 3 de mayo, pues se enturrió un viernes por Semana Santa. Después de Hitchcock pasamos al cine francés, que van cuatro comedias excelentes. Y es que he gustado por Carlos Paz ese, ¿no? Sí, es el que más gusta. El que más gusta es el cine francés. Será porque no hay en el cine y las películas son bastante originales. Hay una que se llama El restaurante, es una comedia que se vio, esa se vio en cine, pero tampoco se vio mucho. Después va, ¿cómo se llama? Mavien Ros, Mi vida en rosa, que no ha nada que ver con la película de Piaf que se llama La vida color de rosa. Esta es Mi vida en rosa. Mi vida en color rosa vendría a ser que es la historia de un niño. Diferente, que tiene ciertos problemas o serios problemas, justamente por eso. Una película que tiene sus años, pero no ha perdido vigencia porque es un tema. Y después de eso, viene Dios mío, ¿qué hemos hecho? Una película sobre el racismo y el no racismo. Y la última es Los sañadores, que es una película de Bertolucci, una película bien audaz, bien atrevida y bien valiente, aparte de hermosa. En ese ciclo, recordemos, para mayo recién. Ese ciclo es todo mayo y que termina... ...el ciclo de terror. Y faltan dos de terror. La monja y los pájaros. Acordarse que para Los pájaros hay el sorteo de la obra de arte y porque es fin de ciclo. Y bueno, que los esperamos a todos en el Salón Risuto.